El programa Barranquilla Bilingüe se extendió a los niños que hacen parte de los 14 Centros de Desarrollo Infantil CDI. En total, mil niños del programa de primera infancia se favorecerán con este proyecto que es pionero en Colombia por la integración que se da en las clases entre el personal que cuida a los alumnos y los padres de familia. Nuestros niños de primera infancia son los únicos en Colombia que vienen trabajando en un segundo idioma, pero no solo ellos, sino ellos y sus familias. En las actividades pedagógicas les enseñan a los niños en inglés el vocabulario de los lugares más representativos de la ciudad y les enseñan a identificar las actividades que del día a día se dan en las calles y en sus casas. Este proyecto ha sido muy beneficioso para los niños porque tener la gran oportunidad de aprender inglés desde temprana edad, desde los tres hasta cinco años como base, es muy fundamental en sus estudios. Uno como padre aprende mucho, es una manera de aprender de ellos, muy didáctica, muy divertida y hace que los vínculos entre padres y los hijos sean más fuertes. El presupuesto para el proyecto de exposición de una segunda lengua en la primera infancia es de 525 millones de pesos y se ejecuta en varias fases.